Música 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 Buenas tardes, soy Cesar Rodríguez, apodado como El Gallo, soy entrenador de la Zona Norte, soy de los Amateur, y pues tenemos ahorita muchos prospectos para 2023, muchos que van a debutar, realmente Dios, y pues, ¿qué más puedo decir? Estamos muy a gusto aquí en la casa de Terribio Morales, estamos aprendiendo muchas cosas nuevas, con Fernando Fernández, David Padilla, y pues, el Terribio Morales, y pues seguimos adelante, espero muchas cosas nuevas para este 2023. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Con 11 knockouts Es algo que no se mira en el amateur Y este muchacho lo tiene todo, 15 años Tiene disciplina Tiene apoyo a sus papás Tiene todo para ser campeón Aquí en San Norte comenzó Y aquí va a ser campeón, primera 22, coronado Por ejemplo aquí tenemos a A Moisés Villegas, el escorpión Contra la dama, ahorita lo que estamos trabajando Es técnica y defensa Que estén preparados para el torneo de Hermosillo, Sonora Hay mucho, mucha... ¿Qué le puedo decir? Hay nivel Hay nivel ahí en Hermosillo, ya nos tocó ir Gracias a Dios Me llevé 14 peleadores, me traje 11 cintos Significa que también traemos nivel Ahí vemos la técnica Vemos lo que es la velocidad Vemos la defensa de cada uno Pues son los pesos que es difícil agarrarle pelar Primero por la edad Y por el peso 70 kilos, a dama 75 kilos Nadie quiere pelear con él Por el tamaño Es difícil agarrarle pelar A veces se... Se... Se desanima un poquito Pero les digo que no tiene por qué hacerlo Aparte, están en Amater Falta un largo camino por recorrer Tienen... Tienen todo para ser campeones Tienen... Pues tienen todo Tienen el apoyo más que nada de su familia Tienen el apoyo aquí de... De la zona norte De David Padilla, Fernando Fernández Y pues su servidor, aquí el gallo Los voy a seguir apoyando Hasta donde me llegue el alma Aquí tenemos Aquí tenemos este muchachito El Adame O el modelo como le dicen Con una pinche pelada que... Para que ya le cuento Está en 17 años de edad No los aparenta Aparenta 25 o 30 años Por el perpazo Por el perpazo que tiene Es difícil agarrarle pelar Por el tamaño que tiene Es muy difícil Nadie quiere pelear con él Lleva 11 peladas a Amater Nueve ganadas Dos perdidas Con un futuro por delante Y sabemos que... Va a ser el siguiente campeón Aquí del estado norte Tiene todo Tiene todo Tiene todo Tiene apoyo Disciplina Tiene un peso 75 kilos Tiene buena estatura Y pues que más le puedo decir Ahí está su disciplina Está... Tiene todo Tiene todo muchachito para... Para ir adelante Vivir de esto Si se puede decir Ahí lo tenemos a... A la dame Muy buena... Buena pegada Técnica Hay que trabajarle poquito más Hay que... Pulirlos Es el sparring del chino Saavedra Está aprendiendo demasiado con él Tenemos la técnica Ahí sus pies Movimiento de pies Está... Estoy seguro que va a ser El segundo campeón mundial Aquí tenemos a Ángel Ángel Granados Un niño de 12 años de edad Con nueve peladas a Amater Seis ganadas Tres perdidas Pero con un estilo muy bonito Un estilo que... Muy... Tiene mucha técnica Muy técnico En Amater casi no se mira la técnica Es más que nada Golpes para adelante Y por eso a veces Le quitan las peleas Pero tiene con que el muchacho 12 años de edad Para 18 Esperamos acabar con unas 100 peleas Amater Y que haga su debut Con una buena carrera Amater Es un buen muchacho Bien disciplinado también Con un golpe muy fuerte Una buena técnica Ángel Granados 12 años 12 años de edad Puro zona norte Aquí se hizo Aquí empezó Aquí se enseñó a caminar Y ahí está Son los resultados de la disciplina Y de aquí va a salir campeón Y de aquí va a salir campeón Primeramente Karen Granados Sobrina del mismo Ángel Con un estilo muy bonito Ustedes pueden ver ahí Aquí llegaron hace Un año Un año dos meses Conmigo Aquí los enseñamos a caminar Les enseñamos técnica Disciplina 12 años de edad 6 peleas 4 ganadas 2 perdidas Para una mujer De 12 años Se me hace muy bien Un muy buen récord Aquí se enseñó a caminar Y de aquí va a salir campeón A primeramente Dios Aquí tenemos a Jesús Hernández Hermano del Logan Hernández Un muchacho con una técnica muy buena Una muy buena pegada Muy disciplinado Fuerte 16 años 11 peladas Amater 9 ganadas 2 perdidas Y esperamos salir campeón de aquí Primeramente Dios Muy disciplinado Jesús Hernández El güero Que le apoyan ahí Tiene apoyo Apoyo mío Apoyo de todo el gimnasio Y sé que va a lograr Lo que él quiere Quiere ser campeón mundial Ya como va su hermano Logan Hernández Aquí está su otro hermano ¿Tiene de buena sangre? Tiene de sangre Sangre guerrera Sangre Sangre de campeón Ahí está el chunga Hernández También va para campeón Pinta para campeón también Hola buenas Mi nombre es Eduardo Adame Soy boxeador amateo Tengo 17 años Soy campeón internacional De torneo con México contra Armenia Llevo más de 3 años jugando boxeo aquí en la zona norte Con el entrenador Cayo y David Padilla Y mis redes sociales Es el Instagram Mi nombre es Adame.04 Hola mi nombre es Guajijo Antonio Villegas Canche Con vestido normalmente Con la extorsión Canche Actualmente llevo un año de entrenador Desde el marco del anterior año Ya llevo 8 peleas contra ganadas Una perdida Los otros que he ganado hasta ahorita Pues todas se llaman lo mismo igual Campeón Azteca Ya ahorita entiendo con el entrenador Cayo Montejano Mi trabajo Y Si me quieren conocer más Me pueden seguir por lista Llamado Moi-baco de Gym En inglés D-H-E Gym Come City Impey Sip I Mi 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 ¡Gracias! 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 Hola, mi nombre es Jasmine Ojeda, tengo 19 años, soy peleadora amateur, actualmente tengo 17 peleas, y pues soy una nueva integrante del Zona Norte, afortunadamente este gimnasio es muy bueno, tengo muchas cosas buenas que decir de él, de sus entrenadores, todos son muy atentos, muy profesionales. Elegí este lugar porque la verdad, en cuanto entras sabes que aquí hay nivel y que las personas que están aquí te rodean de conocimiento y se nota que brindan mucho apoyo a todos sus peleadores sin importar la edad ni el tamaño, y pues desde que llegué estoy aprendiendo muchas cosas nuevas, y pues aquí es donde me estoy quedando actualmente y ojalá pueda seguir avanzando y creciendo mucho junto a todos. Ya, ya nos quedamos. ¡Gracias! 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 Y como le digo, esperamos ayudarla bien, trabajar en su defensa, que es un poco que la trae baja, y pues más que nada aquí están los campeones, vamos a caer la campeona, vamos a hacerla con su corona, primeramente Dios, y pues depende más de ella que de uno, uno le va a ayudar, pero depende su, pues su disciplina más que nada, aquí hay, aquí hay nivel para ella, para todos, si quiera venir, Soda Norte lo recibe con brazos abiertos.